bienvenidos a regalas siempre amor hoy les mostraré el paso a paso de esta cajita explosiva de los escandalosos para abrirla la deslizamos hacia arriba y como pueden notar en los lados tiene una decoración de la misma temática y cuando giramos la cajita aparecerá esta linda sorpresa espero que les guste mucho esta idea y que se queden a ver el vídeo completo empecemos con el paso a paso y los materiales para realizar esta cajita necesitaremos dos piezas en cartulina una de 24 x 24 centímetros y otra pieza de 33 x 13 centímetros empezaremos a trabajar en la pieza que mide 33 x 13 centímetros precisamente en el lado que tiene 33 centímetros haremos las siguientes marcas marcamos a los 8 16 24 y 32 centímetros estas marcas las hacemos en la parte superior e inferior y unimos con una línea como pueden notar aquí ya he realizado las marcas cada 8 centímetros entonces empezamos a unir con una línea como siguiente paso en el lado que mide 13 centímetros vamos a hacer una marca a los 5 centímetros recuerden marcamos 5 centímetros en este lado y unimos con una línea y ya luego que tengamos estas marcas con ayuda de nuestra regla y tijeras empezamos a marcar el doblez de cada una de estas líneas así debería quedar la caja hasta el momento como siguiente paso recortamos estas cuatro líneas pero como pueden notar sólo lo estoy haciendo hasta donde se marca el doblez de la línea horizontal que cruzamos recuerden no debe pasar el corte más allá de la línea horizontal sólo debemos hacerlo hasta esa parte ahora en estos cuatro cuadritos que quedaron en la parte de arriba voy a realizar otro cuadro pero en la parte interna este cuadrito mide 8 centímetros entonces el cuadro que estoy dibujando en este momento va a medir 6 centímetros recuerden hacerlo justo en el centro del cuadrito para que se vea bonito entonces lo que haremos es medir un centímetro de cada lado y realizar el cuadro ya les muestro más de cerca cómo debería quedarles mira aquí estoy acercando y tenemos un centímetro de cada lado del cuadrito para que quede centrado si desean pueden recortar este cuadro y usarlo como molde para realizar los otros así se evitan de estar midiendo para cada cuadro así mismo a estos cuadros también los recortamos y de esta forma es como debería quedar la pieza hasta el momento ya vamos a armar la cajita para ello es muy importante que marquen muy bien el doblez que ya hicimos anteriormente para que la caja quede bien formada tal como yo lo estoy haciendo para formar la caja debemos ubicarla de esta manera como pueden notar aquí nos ha quedado una pestañita de un centímetro justo aquí aplicaremos silicona pero esta parte que nos sobra aquí podemos recortarla ahora sí aplicamos silicona en esta pestañita que les comenté anteriormente para formar la caja solo debemos cerrarla de esta manera y de esta manera ya está lista la base de nuestra cajita para cerrar esta parte de abajo de la caja simplemente tenemos que colocar las piezas de la siguiente manera y aplicarle silicona y ya tenemos lista la primera parte de la cajita ahora trabajaremos en la pieza que mide 24 x 24 centímetros en cada uno de los lados vamos a hacer marcas cada 8 centímetros es decir marcamos a los 8 y 16 centímetros y unimos con una línea tal como pueden ver que lo estoy haciendo recuerden estas marcas las realizamos en todos los cuatro lados marcamos 8 y 16 centímetros y unimos con una línea luego de esto recortamos estos cuatro cuadrados de los extremos y como siguiente paso con ayuda de nuestra regla y tijeras empezamos a marcar el doblez de cada una de estas líneas ahora cerramos la cajita de esta manera y verificamos que entre correctamente en la caja que realizamos primero voy a girar la cajita y la colocaré en la base y como pueden notar la cajita si se guarda correctamente si de pronto les ha quedado muy ajustada la caja interna lo único que deben hacer es recortar un poco los bordes para que no quede tan atorado estos son los bordes que deberían recortar si es que la caja les ha quedado muy ajustada pero como a mí me quedó muy bien entonces ya procederé con la decoración para ello les dejé unas imágenes en la cajita de descripción por si desean utilizarlas voy a empezar decorando la caja interna así que tengan mucho cuidado al ubicar las imágenes para que no vaya a quedar al revés voy a ubicar la cajita de esta forma y aquí es donde pegaré las imágenes hasta el momento así ha quedado nuestra decoración también voy a decorar y escribir frases en la parte interna dejé varias imágenes para que las puedan utilizar así que ustedes pueden elegir las que más les gusten y como siguiente paso complementaré con algunas frases cuando terminemos de decorar la cajita vamos a tomar uno de los cuadritos que recortamos anteriormente de los extremos de esta base que medía 8 por 8 centímetros entonces vamos a cortar una tirita de 1 centímetro y medio de ancho y de largo deben medir 8 centímetros por eso estoy usando este cuadrito que ya había recortado anteriormente entonces lo que haremos a continuación es doblar esta tirita por la mitad y luego aquí donde se abre la tirita volvemos a doblar solo un poquito menos de 1 centímetro miren como yo doblé solo está doblado un poquito y lo mismo hacemos en el otro lado de la tirita ya les muestro como debería quedar la pieza esta tirita va a servir para poder alar la cajita cuando la guardemos en la base principal aquí les muestro de cerca la tirita esta es la forma correcta en como debería quedar ahora lo que debemos hacer es aplicar silicona en toda esta tirita para poder pegarla voy a dejar lista la cajita por eso voy a guardarla en la base para el momento de aplicar silicona poder pegar la tira en la parte superior justo en esta parte es donde debemos pegar la tirita pero primero voy a aplicarle silicona en toda la pieza de la tirita para que quede más segura de esta forma la tirita quedará más resistente entonces justo en estas dos pestañitas que nos quedaron al inicio de la tirita la pegaremos aquí en la parte superior y ya queda lista nuestra cajita para seguir decorando también recorté este dibujito que también lo encuentran en la plantilla que les dejé en la cajita de descripción lo voy a pegar en esta parte pero primero voy a repetir el molde de esta figura para poder pegarla también del lado de atrás entonces la recortamos y aquí pueden escribir algún mensajito que quieran para esa persona especial y ya podemos aplicar silicona en la tirita para pegar el dibujo en este lado va el dibujo de los escandalosos y en la parte de atrás la otra pieza que hicimos con la frase y de esta manera terminamos con nuestro regalito espero que les haya gustado muchísimo esta idea esta cajita ya me la habían pedido muchas personas así que bueno decidí subir el video para que ustedes también la puedan realizar recuerden comentarme que tal les pareció esta idea y sobre todo no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos nos vemos pronto en una nueva idea a quien regala siempre amor a quien regala siempre